Buenas noches, estamos aquí en el hotel de concentración, listos ya para el rumbo a Colombia con el zaguero, que ahí muestra su férula, don Matías el Espartano Blasque. ¿Qué tal Matías? Muy buenas noches, ¿cómo es tu el viaje de Viña del Mar aquí al hotel de concentración? Hola, buenas noches. No, no, bien, estuvo bien. Partimos la serie media, también contento por el apoyo de la gente que nos esperó afuera del complejo, siempre un agrado que nos vengan a alentar y sobre todo que era tarde hacía frío, entonces, no, contento, contento por el viaje, por la gente que nos fue a apoyar y ahora a descansar para recargar pila para lo que viene. Bueno Matías, haciendo como un flashback con respecto a la temporada que ya terminó, estuviste presente en 13 de los 15 partidos 90 minutos jugados completos, en general el rendimiento que tuviste fue bastante aceptable y fue bastante bueno, destacable Personalmente, ¿cómo te sientes tú? Y llévalo al nivel internacional de cómo lo va a llevar ahora el martes contra Patriotas No, no, personal, personal me sentí muy bien, me sentí muy bien con, bueno, con el equipo Gracias a Dios me sentí con mucha confianza, no por algo también fuimos una de las vallas menos batidas del campeonato después de, bueno, del campeón de la Universidad de Chile y lo personal me sentí muy bien con mucha confianza, muy concentrado siempre en todos los partidos, junto con Cristian nos acoplamos muy bien y esperamos rivalear lo que venimos haciendo esta temporada con la parte defensiva que hemos andado bien y esperamos ratificarlo con este partido que también es muy duro de visitante sobre todo, nosotros tenemos la ventaja y esperar ratificar esa parte defensiva que mostramos en el campeonato para pasar de ronda Según tú, ¿cuál sería la clave para, primero, enfrentar el, digamos, el Vendaval? que yo creo que va a sacar Patriotas de allá con la altura, con la ofensiva la misma solidez defensiva, creo yo pero ¿cuál sería tú la clave tuya para ganar el encuentro? Yo creo que la clave está, bueno, primero estar bien concentrado sabemos que van a venir ellos a salir del partido y yo creo que una de las claves, yo creo que es marcar nosotros el primer gol nosotros si marcamos el primer gol, ahí se verá un poquito el panorama y yo creo que ahí está la clave, porque ellos tendrían que ya hacer tres o dos para ir a penales y yo creo que harto, entonces yo creo que la clave ya va a estar en marcar el ojalá la que tengamos, para que sean varias para aprovecharla, yo creo que si hacemos el primer gol nosotros ahí está la clave, yo creo, del partido Tu lesión, ¿cómo va la recuperación? No, bien, bien, me he sentido bien lástima, como tú lo dices, jugué los 13, los 15 encuentros los otros dos yo la verdad los quería jugar también pero bueno, el cuerpo técnico se decidió por qué no por alguna precaución, porque igual era un poco riesgoso en el aspecto de que si me caía algo se podía desplazar la fractura entonces la verdad podría haber estado en todos los compromisos pero bueno, el cuerpo técnico decidió que no por precaución y en verdad ha evolucionado bien la fractura está todavía, por supuesto pero bueno, con protección y todo y esperamos que ande bien y no preocuparme de esto y salir con todo para ganar En resumen, y en pocas palabras como para también dejarte para que vayas a descansar en pequeñas palabras, ¿cómo resumiría la confianza que tiene el equipo para enfrentar este partido? Yo creo que una palabra bueno, una palabra clave que siempre que siempre he mostrado de este equipo es la actitud este equipo tiene mucha actitud yo creo que como todos los hinchados han visto que este equipo, cada pelota cada encuentro bueno, ganáramos perdiéramos empatáramos no se ha dado por perdido ningún balón yo creo que eso también al hincha eso le gusta correcto yo creo que este equipo como joven se dejó todo en la cancha por completo y como siempre lo he dicho bueno, ganamos por los partidos bueno, también empatamos y a veces que nos tocó perder yo creo que nos fuimos con la cabeza en alto porque se dio todo y no o como siempre que forma fue a perder y entregamos todo bueno, el rival quizás a veces fue por medio del rival o un poco superiores pero pero siempre este equipo dejó todo con actitud y dejando como se puede decir la vida en cada balón perfecto Matías la cámara es tuya para que le puedas mandar un mensaje a la gente en todo Viña del Mar y también en todas partes de Globo Terracio el mensaje Matías Blasquez para que el martes esté pendiente del Rincón Oricielo la transmisión del partido y además esperamos la clasificación a la segunda ronda de la Sudamericana bueno, bueno esperar que nos estén bueno, los que no puedan viajar que nos estén apoyando que nos estén mirando este partido que es muy importante sobre todo para el club para la institución para como uno de casa como yo lo he dicho el partido pasó a cumplir un sueño que fue salir de este club disputar un torneo internacional y esperamos ratificarlo pasando la segunda ronda y que nos apoyen y que siempre este equipo tratar de dar lo mejor para que los hinchas para que Viña para que el club esté en un mejor lugar y nos estén apoyando y que tienen mucha buena vibra porque este partido es muy importante para nosotros así que a salir con todo y que gracias siempre por el apoyo de este año bueno, siempre de este semestre y vamos a tener que salir con todo para hallarnos el triunfo que es muy importante para todos muchas gracias muchas gracias Matías que tengas un buen reposo y un excelente viaje a Colombia muchas gracias así que siempre un placer entrevistado por usted y cuando quieran un gusto así que un saludo a todos a todos los viajeros a todo el programa que son excelentes gracias gracias Matías Blasquez Matías Blasquez